Una de las principales causas de mortalidad en adultos son las enfermedades cardiovasculares, entre ellas la parada cardiorrespiratoria, presentándose mayormente fuera de los hospitales. El conjunto de maniobras para revertir este suceso se denomina resucitación cardiopulmonar y se recomienda que todo ciudadano sepa realizarlo correctamente. En nuestro país, la enseñanza de RCP no es parte de una estrategia de salud pública. Por ello, consideramos muy importante enseñar estas habilidades esenciales desde la educación básica. Realizamos un estudio cuasi-experimental en dos instituciones educativas de la ciudad de Trujillo, con la participación de 91 alumnos del último año de educación secundaria. Se realizó una sesión teórico-práctica que dura aproximadamente una hora. Se realizó un pre-test antes de la intervención y luego un post-test después de la intervención práctica. La intervención práctica fueron distribuidos los alumnos en grupos de 10 con un facilitador quien observó la realización de las maniobras de reanimación. Los conocimientos y la realización de maniobras de reanimación cardiopulmonar por estudiantes de educación secundaria mejoraron tras nuestra intervención, por lo que recomendamos que estas prácticas puedan visitarse de manera más continua a los futuros ciudadanos de nuestro país.